Hola, estamos en una aventura, como dijiste ahorita, aventura, aventura, estoy grabando ya, no crees que, estamos caminando, voy a ir a dejarlo porque vino a mi casa, ya por fin supongo de vivo, verdad, y me voy a devolver, no hay brillo porque ya es de noche, por aquí nos cruzamos, vienen carros, carros, carritos, carros, dos carros de mierda, miren la luna, se ve la luna claro y limpia, allá, allá, vamos a caminar, caminando, caminando, eh, eh. Eh, 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 eh. A ver, con que nos salga un perro Con que nos salga un perro salimos corriendo en putiza Para divertirlos a ustedes Para divertirlos a ustedes Nosotros Te vamos a ver correr por primera vez Gracias a Dios Así tampoco te han visto No me han visto Pero aquí vamos a llegar a una luz Donde ya me voy a ver más claramente Pero bien, el paraíso El paraíso de las tres Ah, dije el vaso de soda ya Mi hijo ¿No? Me dijo mi ma Que te acompañara hasta la estrella Pero yo te voy a acompañar hasta tu casa ¿Por qué? Que me vale verga No, me vale verga ¿Verdad? ¿Verdad? Me vale verga todo esto Oh my God Mira, quieren ver Esta casa es de super verga rico ¿Esto es la mía? No, tú no sabes No, no, no No es la de él Es la mía A ver, te vamos a comprobar Eh, güey Te reto algo ¿Qué? Todos tocan el timbre o dicen algo ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todos tocan el timbre y dicen algo En la casa esta Te reto a hacer eso ¿El timbre? Ajá, tocar el timbre o algo así ¿Pero dónde está el timbre? ¿En la puerta, pendejo? No No, 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 no No, 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 no Mira, la casa de los ricos Estos son ricos Ahí está el timbre ¿Sí lo vas a hacer? Bien Ahí está ¿Eh? Ahí está ¿Y? Ay, no mames ¿Qué? 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 ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Tocar el timbre? ¿Tocaste el timbre? ¡Qué bruto! ¡Bruto! ¡Bruto! ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? No, tú te quedas Y yo pensé que te ibas a quedar ahí ¿Por qué? Nomás Ah, mira, están haciendo una cheta ¡Ea! 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 ¡Qué loco está! ¿Qué está el timbre? ¿Qué? ¿Eh? Ya ni yo hago eso ¿Eh? No, 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 no Vamos a la casa de su novio Ah, no, no, no No la va a enseñar porque lo van a Van a venir ¡Ah! El castillito encantado ¡Ah! Dios mío No tiene nada de encantado No, no es cierto El castillito encantado No sé qué tiene de encantado Yo, pues, ¿verdad? Si estuviera encantado Yo estuviera todo un... Un brujado ¿Eh? Ah, chingado No me veo Déjame, déjame grabar Simón ¿Qué me grabas a mí ahora? ¡Eh! ¡Ey! ¡Tota, parate! Esperenme, no se preocupen Se preocupe ¡Hola! ¡Hola! ¡Wil wasser, su camarógrafo! ¡Camarógrafo gringo! ¡Wil wasser! Siempre cuando voy a ser camarógrafo voy a ser gringo ¡Aquí no! ¡Bingo gringo! ¿A dónde vas? ¡A cruz a la cruz de carrera! ¡Para la verga! ¡Para la verga! ¡Para la verga! ¡Eh! 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 ¡Lasta! ¡Lasta! ¿Qué es lo que vamos a hacer en el Oxxo? ¿Eh? ¡Carrito! A ver, a ver, a ver, apesta. A ti te vamos a retar a hacer todo. ¿Qué? Te reto que vayas al Oxxo. Y digas... A ver, ¿qué, qué, qué, qué? Diga... No sé qué ponerte de retos. Yo te grabo a ti mejor yo. Yo te grabo al reto. Mame, no, no quiero hacer retos estúpidos. Deténme esto. Dámelo. Tú eres la estrella principal aquí. No, 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 no. No, no, no. Ay, mierda, santo. ¿Qué? Ya, salí hasta la puerta ahí. Van a correr con nosotros y viene el perro. El video tutorial de cómo correr cuando te correté un perro. Solo necesitas dos piernas. Dos pies, ¿no? Y, pues... Necesitas moverlo. Solo mover las piernas así. Así. Pero muy rápido. Sí, muchas gracias. Hola, carrito. ¿Cómo te llamas? Hola. ¡Saludos! ¡Saludos! No, no, no. No, no. Pues... No, no. No, no, no. Es rugasante. Creo que nos estan viendo raros. Hay muchos. Allá se ve el autozón. Vamos a enfocar. Mira el autozón, ahí está el autozón. La verga, yo no veo nada. Espérame a la verga. Allá va el Crunchy. Allá va el Crunchy. Aquí estamos en una bajadita. Como diría el Andrés, déjame dar unas marometas. Allá va, un payaso asesino. Allá va, un payaso. Amigos, hay un payaso asesino aquí. Allá va, payaso asesino. Ahí viene. No se crean, es Crunchy. ¿Por dónde nos metimos? ¿Eh? ¿Por dónde nos metimos? ¿Para dónde te metimos? ¿Para dónde nos metimos? Deténme esto. No, qué verga. Deténmelo. ¿Para qué? Estoy haciendo el favor de grabarte, tío. No, no la voy a hacer soldar. ¡Ay! Ciencia ficción. Ciencia ficción. ¿No sabe? Ciencia ficción. Apareció el rat grande y a ver, me, me, me. Aquí está leyendo un cuento que nos dejó el profe, de ciencia ficción. Él hizo uno de Viaje al Spa. Aquí están lavando carro, mira. Conozcan Cananeo. Conozcan y aquellos huevones que se han suscrito a mis canales. Suscríbanse. Para que vean el mundo exterior. Suscríbanse. Aquellos huevones que ven, no más, están encerrados. Saludos a Yolanda Ruiz Payán. Saludos a Melanie Salgado. Saludos a Eduardo Jiménez. ¿Edoardo Jiménez? ¿Sabe? ¿Cómo se llama la misma? Eduardo Duarte. Eduardo Duarte. Saludos para André Jiménez. Saludos para... Saludos para Xay. Sí. Saludos para Brian Escobar. Saludos para Acer. Saludos para Brian Escobar. Saludos para Brian Escobar. Saludos para Brian Escobar. Saludos. Saludos para Chris. Ahí estamos siendo acosados, estamos siendo acosados por donde... ¿Quién quieren salir? ¡Aaaa! ¡A la verga! Un perro, nos van a ver correr ahora sí. ¡Aaah! Puta madre, sobre la cámara. ¡Aa la verga! ¡Está lastimado! No putas mames, estamos en donde está Estamos rodeados por dos perros Uno está lastimado A la ver No corra Aquí está un perro lastimado Que está siendo Tocado por Crunchy Vámonos Mira, mira, apresta a cámara A la ver, sí El perro no se está siguiendo Espérate, 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 perro, 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 no se ve No se ve, no se ve No se ve, no se ve, no se ve, no se ve El perro deforme Perro deforme Perro deforme Perro deforme, tiene una pierna toda lastimada Está bien, así El diablo, corre, corre El diablo El demonio Ya, córrele, córrele Que no va a seguir No creo Mira, hostia puta La que he liado Y bueno, pues Vamos a hacer Una segunda parte Para terminar Este video Está casita Vamos a seguir Hay otro perro ya Espérame Vamos a continuar Con la segunda parte ¡Nos vemos!